El Multivan sigue siendo uno de los modelos más versátiles y se adapta a cada tipo de uso, sátel para el transporte de pasajeros, vehículo familiar o compañero de aventuras para disfrutar del ocio. El exterior sigue siendo único y presenta un diseño completamente renovado, aunque inconfundiblemente Multivan, que mantiene el ADN de sus predecesores. El nuevo Multivan se puede configurar con carrocería bicolor. Es más largo, más ancho y más bajo, aunque con un espacio para la cabeza prácticamente idéntico o con el techo solar panorámico incluso mayor. Mide 1.941 milímetros de ancho, 4.973 de largo y hasta 1.907 de altura, con una distancia entre ejes de 3.124 milímetros. También se ofrece una versión con batalla larga que tiene una longitud de 5.173 milímetros. Otra novedad para el Multivan son los faros matriciales LED IQ Lite, con luces diurnas que se ofrecen como alternativa opcional a los faros LED. Igual que en el exterior, el interior ha sido completamente renovado. Estrena panel de instrumentos y ofrece una nueva configuración de las pantallas más ergonómica e interconectada. La mayoría de los controles ahora son botones y teclas táctiles. Equipa de serie el Digital Copy y el sistema de infoentretenimiento ReadyDos Discover y los servicios online WeConnect y WeConnect Plus. El Multivan siempre se ha caracterizado por la habilidad de aprovechar con maestría el espacio disponible. En la nueva generación, este espacio puede usarse mejor que nunca gracias a la sustitución de la banqueta trasera por asientos individuales que en la segunda y tercera fila son un 25% más ligeros que antes. Con esta nueva configuración es incluso más fácil desmontarlos, volverlos a montar y distribuirlos de forma flexible por el interior usando el nuevo sistema de rieles que permite modificar de manera personalizada la disposición de los cinco asientos en la parte trasera. Junto con el sistema de propulsión híbrido enchufable, el Multivan con tracción delantera estará disponible con dos motores turboalimentados de cuatro cilindros, el 1.5 TSI de 136 caballos y el 2.0 TSI de 204 caballos. Todas las variantes de sistemas de propulsión se combinan de serie con una caja de cambios de doble embrague DSG de seis velocidades para la versión PHEV, mientras que el resto de versiones TSI y TDI incorporarán una caja de cambios DSG de siete velocidades.